¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si esa vivencia yo nunca la he experimentado? Imaginaos que a una chica muy joven le piden que interprete a una madre que acaba de perder a su hijo. ¿Cómo hace eso? Pues lo hago muy vieja. Bien. Entonces, a lo largo de la historia del teatro se han trabajado muchísimas metodologías, muchas propuestas para intentar ayudar al actor a conectar con estados emocionales y vivencias que nunca ha tenido o que normalmente no tiene. Un método muy famoso es el que os ha comentado Diana. El método es también el que seguro que os suena porque lo habéis oído un montón de veces. De hecho, se trabaja muchísimo en las escuelas norteamericanas, tanto de cine como de teatro. ¿En qué consiste este método? Pues básicamente hay que recurrir a dos procesos. Uno es el de la memoria y otro es el de la introspección. Lo que propone este método es que cada actor busque en su propia biografía situaciones, si no iguales, pues análogas, muy parecidas, y que intenta recrearlas. Entonces, imagínate que a mí me va a tocar representar algo que supone que ella no se ha querido. Pues tengo que buscar en mí cuando he tenido un abuelo, un amigo, ser un querido, y volver a revivirlo. Y hay actores que incluso llegan a llorar porque vuelven otra vez a vivir aquella pérdida. Y cuando están ahí llorando y desesperados es cuando nos dicen a escena porque ya estás en el estado emocional del que parte tu personaje. ¿Cuál es la posición completa del personaje? O sea, no tienes que actuar como el personaje, directamente tienes que ser el personaje. Es decir, tienes que estar todo el día hablando como tu personaje, moviéndote, cómo se mueve. Si te toca representar a un personaje que tiene cojera, tienes que estar todo el día cojeando como si realmente tú la tú quieras. Incluso hay actores que se meten tanto en este método que llevan el vestuario y su personaje todo el día. Todo el día. Que personaje vegetaliano, yo soy vegetaliano. Mientras dure el rodaje, mientras duren las representaciones de la obra, crean mis tres. Lo que nosotras proponemos realmente es un teatro con metodología educativa. Lo que nosotras creemos en realidad es jugar al teatro y entonces venimos a invitarlos a ese juego. No sé si os apetece, no sé si alguna vez habéis trabajado en improvisaciones, es un easy... Exactamente. Nuestra propuesta es un método, una guía, una ayuda para iniciarnos en el teatro, sobre todo en el trabajo de las emociones, que es lo que en principio cuesta más construir al personaje desde... No, mamá, a ver, he encontrado un bombón en mi cumple, no sé qué es, pero no sé lo que es. A ver, si hay chocolates, flores, hermanos, a mí estas cosas me encantan. Que, ah, que es para ti. Vale, bueno, no pasa nada. Ya me había ilusionado, macho. Es que, ya, te entiendo, pero... ¿Puedo robar uno? No, te juro que no estoy comiendo. No, no. Que sí, mamá, que te voy a dejar algo. Que sí, mamá. Venga, 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 chao. Muy bien, bueno, turno de Diana. Venga, bueno, pues... Es que nos toca un poquito a todos, porque resulta... Vamos a nosotros otra cosa, ¿no? Resulta que normalmente el teatro se puede empezar como en un gran círculo, así, para mirarnos los ojillos, para la escucha... Entonces, vamos a ponerse en un gran círculo, bien, óvalo, círculo, óvalo. Muy bien. Hemos dicho que teníamos un puerco, ¿no? Perdón. Gracias por estar aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño juego, porque lo que hace el círculo es activar la escucha. Entonces, es muy importante que todos y todas nos veamos para poder hacer una acción-reacción. Y al fin y al cabo eso es el teatro y eso es la vida. ¿Os veis todos? ¿Os veis todas? Y además es lo que acabáis de vivir. Acción, reacción. No. Entonces, vamos a mirar... Vamos a mirar el suelo y vamos a intentar levantar la mirada. Y si coincidimos con alguien, pues ya veremos qué pasa. Nos juntamos de pareja y nos sentamos. Entonces, si queréis sentaros, tenéis que mirar a alguien y que esa persona os mire. Entonces, vamos a ir para el suelo y al suelo. Venga, las parejas se van sentando, chicas, chicas. Muy bien. Hay que mirar suelo. Hay que mirar a una persona y que esa persona te mire. Venga, vamos a salir. Nos rechunchamos, nos rechunchamos. Suelo. Y en tres, dos, uno. Miramos. Suelo. Pareja, pareja, la tenéis. Vale, pues os sentáis. Nos rechunchamos, nos rechunchamos. Nos rechunchamos, nos rechunchamos. Eso no existe, pero bueno. Nos rechunchamos. Nos juntamos, vale, para allí. Suelo. Y en tres, dos, uno. Miramos. Vale, nos rechunchamos. Suelo. Y en tres, dos, uno. Nos miramos, ya. Vale, seguimos. Y tres, dos, uno. Suelo. Espera, 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 espera. Ahora rechunchamos, rechunchamos. Mira, antes. Espera. Y en tres, dos, uno. Miramos, ya. Bueno, pues cuenta. ¿Vale? ¿Alguno más? Vale, nos rechunchamos, nos rechunchamos. Me la voy a inventar esa palabra hoy. Pero bueno, nos rechunchamos. En tres, dos, uno. Nos miramos, ya. Hemos coincidido. Algunos, algunas. Vale, volvemos. Y en tres, dos, uno. Nos miramos, ya. Y abajo. Y en tres, dos, uno. Nos miramos, ya. Y abajo. Y en tres, dos, uno. Nos miramos, ya. ¿Vale? Genial. Y abajo. Y en tres, dos, uno. Nos miramos, ya. No me puedo creer. Espera. Digo, fíjate. Tres, dos, uno. A la cámara. Lo tenemos. Vale. Bueno. Pues, vamos a hacer lo siguiente. A, se venga la B, B. Bueno, vamos a ver. B, este con el, lo distribuimos por el espacio, por pareja, chicos, chicas. Bien, tres, dos, uno, cambio. V, cerrará los ojos y a moverá, silencio, calimba, tres, dos, escuchamos calimba, uno. Voy a intentar pensar qué parte del cuerpo, ojos cerrados, qué parte del cuerpo me están moviendo. ¿Vale? Puede ser desde un simple dedo. V, cerrará los ojos y a moverme. 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 V, cerrará los ojos y a moverme.